Un saludo a toda la audiencia de 10 Minutos con el Gallo Rojo, una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer la opinión de las y los comunistas venezolanos sobre el desarrollo de las luchas que libran nuestro pueblo y también los pueblos de América Latina y el mundo. Hoy nos acompaña Albert Narváez, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela y secretario político del PSV en el Estado de Monalas. Bienvenido Albert, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti y a esta iniciativa del Comité Central por permitirnos estos medios que son muy en caso del Estado de Monalas para nosotros, los comunistas del Estado puedan hacer llegar nuestros planteamientos, nuestros criterios, opiniones y propuestas sobre el acontecer nacional y regional. Bueno, fíjate, Albert, la crisis económica, la crisis del capitalismo y el desgobierno que hay a nivel nacional sobre la atención a sectores importantes tiene seguramente su expresión regional en el Estado de Monalas. Uno de esos sectores altamente impactados y así lo percibimos, así lo percibe la población, es el sector de la salud. ¿Cómo está esto? ¿Cómo marcha esto en el Estado de Monalas? Sí, fíjate en el like que con respecto al sector salud se hacen algunas intervenciones pequeñas pero un efecto propagandístico muy gigante y sobre todo hay una política nacional que también se aplica en Monalas que es el aspecto punitivo contra los trabajadores, ya sean trabajadores como médicos, médicas o trabajadores que requieren el servicio médico en el Estado de Monalas. Entonces se habla de pérdida de insumos porque algún trabajador se llevó de insumos y no se habla nunca del achicamiento del presupuesto, de la inversión en infraestructura y de las condiciones salariales y remunerativas del sector salud. Quedemos decirle que en el último aumento que hubo en la escala salarial, donde se llevó el salario mínimo a 130, bueno, la prima de profesionalización, la prima de antigüedad y otras incidencias salariales importantes del sector salud fueron disminuidas por lo cual la situación sigue siendo muy precaria. Entonces nosotros queremos destacar que dentro de la importancia del sector de salud como una política seria y de mayor fortaleza que requiere recuperar el nivel de inversión de la administración pública sobre el sector salud en cuanto a la inversión en insumos. No hay insumos. Yo hace días estuve visitando a unos compañeros que estaban en la emergencia y la emergencia está abarrotada y a la gente se le pide pidiendo desde una sutura o un medicamento genérico por más sencilla que sea la patología que sufre. Entonces nosotros indicamos sobre la necesidad de aumentar las inversiones en cuanto a la infraestructura, los equipos médicos y los insumos y que se vuelva a discutir las convenciones colectivas del sector laboral en el estado de Munaga. Esto es importante, por eso nosotros hablamos del efecto propagandístico que se busca desde el gobierno nacional y regional y llevarlo al hecho de que se perden los insumos, que el problema de los hospitales es porque alguien individualmente se lleva los insumos cuando en los últimos años a nosotros nos consta porque se ve, porque se siente, cual es el mismo presidente Nicolás Maduro ha reconocido que ha habido desinversión y que hay un deterioro importante de la infraestructura en hospitales, en ambulatorios y en CDI. Además del sector salud, otro tema muy sensible es el alto costo de la vida y que se ve contrastado más por esta situación salarial que tú has descrito. ¿Cómo está el tema de la desigualdad en el estado de Munagas? Fíjate, en el estado de Munagas históricamente, Maturín, la capital de nuestro estado, ha sido una de las cuatro o cinco ciudades más caras de toda Venezuela. Eso ha sido así como parte de los impactos de la explotación petrolera en nuestro estado. Y en este último tiempo se ha agudizado en el sector comercio, prácticamente las pequeñas o medianas industrias que teníamos, la zona industrial casi paralizada, entonces el sector que sigue moviendo la aguja, como decimos popularmente en la economía en el estado de Munagas, es un sector comercio, ahorita se puede encontrar de todo, pero diametralmente la mayoría no tenemos para comprar casi nada por el tema de los salarios y eso ya empieza a repercutir en aumento de la brecha de la desigualdad social. Es decir, cada vez un mayor número de trabajadores de ama de casa y de los sectores populares no tenemos con qué acceder a los productos de la secta básica que se consiguen. Pero muy caro y esto tiene una repercusión importante, por eso nosotros estamos llamando al tema de la lucha por la recuperación del salario, que tiene que ser un vigoroso movimiento de los trabajadores y de trabajadores del estado de Munagas, sobre todo de la administración pública que somos el sector de los cinco o seis millones de venezolanos que estamos más golpeados por nuestras remuneraciones y el control de la expectativa. Parte del plan económico del gobierno pasa por controlar las expectativas del sector laboral, sobre todo del sector de los trabajadores de la administración pública. No se puede complacer a Conce Comercio, a Fe de Cámara por una parte y por otra a los trabajadores, sino que en desmedro de los intereses de los trabajadores se complace a los sectores comerciales del país y esto se ve mucho en el estado de Munagas. ¿Cuáles son las iniciativas que tiene el Partido Comunista para hacer frente a esta situación en el estado de Munagas? Mira, como parte importante de los últimos puntos que vimos en la 82 reunión del Comité Regional, es impulsar una reunión, un encuentro regional de líderes sindicales, del conjunto de las organizaciones o breves sindicales que en el pasado han coincidido con el Partido Comunista de Venezuela y con otros sectores, de los jubilados de la industria petrolera, de los jubilados en general, de los sectores que, bueno, que han venido perdiendo importantes prerrogativas, importantes conquistas, a un encuentro regional para nosotros poder incluirnos como estado de Munagas en la plataforma de lucha que viene planteando el Partido Comunista Nacional y que ha tenido un conjunto de repercusiones positivas en la administración pública, pero también como respuesta del gobierno que esta semana se lanzó en la calle. Tu viste desde Huil Rangel hasta el presidente del Metro de Caracas, la campaña contra el PCB, porque es el PCB parte del partido y de ese agrupamiento, conjunto de agrupamiento, los trabajadores trabajadores que están en este momento al frente de las luchas obreros sindicales de la organización para combatir por el salario contra el Institutivo ONAPRI y contra una política salarial que es regresiva. Bueno, Albert, muchísimas gracias. El tiempo se ha agotado, son solamente diez minutos de entrevista que podemos tener. Queremos también darle gracias a la audiencia que semana a semana nos han acompañado en este espacio para hacer frente al bloqueo y a la censura que se mantiene en estos momentos contra el Partido Comunista de Venezuela. Así que todos aquellos que puedan redifundir estas y todas las entrevistas que estamos desarrollando en este canal de YouTube, por favor, no se ascengan de hacerlo. También sígannos en nuestras redes sociales, arroba PCB Piso Venezuela. Allí podrán acceder a muchos más contenidos donde están, hablamos sobre estas y muchas otras luchas que están librando en estos momentos la clase trabajadora y el pueblo general venezolano por sus derechos, por sus conquistas y contra las políticas neoliberales que se ciernen en estos momentos contra el país. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.